...nuestras vacaciones y las pobres mascotas, sea perros, sea gatos, empiezan a temblar realmente, parafraseando a Naroszpesky. Está quien abandona a su mascota en la ruta y está quien la recoge y la lleva al programa de softball. En nuestro estudio tenemos hoy tres invitados, está toda la platea realmente, están todos calientes, pero se nos rompió el aire acondicionado y les pido disculpas, ¿eh? Bueno, hablando de calor y de verano, ¿quién quiere romper el hielo? Va a ser peor que empiezo yo a preguntar, ¿eh? A ver, vos el de la pipa, ¿tenés mascotas? ¿Quieres decir algo de tu mascota? Sí, yo tengo un...